¿Cómo funciona todo esto? Ven a decírmelo Phil Reiser Fenix presenta Giri Mario En este mundo ya estoy muerta y no renaceré ¿Cómo funciona todo esto? Ven a decírmelo Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Y esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu pelo despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero respirarte a besos despacito Quiero mirar las paredes de tu laberinto Y hacerle tu cuerpo todo mal escrito Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos baby Déjame sobrepasar tu sonador Hasta provocar tu grito Y que olvides apellido Si te pido un beso ven dámelo Yo sé que estás pensándolo, llevo tiempo intentándolo Mami estoy dando y dándolo, sabe que tu corazón Conmigo te hace bam bam, sabe que esa beba Está buscando de mi bam bam, prueba de mi boca Para ver como te sabe, quiero, quiero, quiero ver Cuanto amor a ti te cabe, yo no tengo prisa Yo me quiero dar el viaje, empezamos lento Después salvaje Despacito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando Poquito a poquito Cuando tú me besas Con esa letreza Lo que eres malicia Con delicadeza Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando Poquito a poquito Y aquí esa belleza Es un tropecabezas Pero pa' montarlo aquí Tengo la pieza Oye Despacito Quiero respirarte un cuello Despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes Si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberito Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tus pelos Quiero ser tu rico Que le sigues a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Déjame sobrepasar tu zona de peligro Hasta provocar tus ritos Y que olvide tu apellido Despacito Desde esa abuela y tuve tan en Puerto Rico I just wanna hear you screaming, ay, bendito And I can move forever Si estoy contigo Despacito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando Poquito a poquito Que le sigues a mi boca Tus lugares favoritos Yeah Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando Poquito a poquito Hasta provocar tus gritos Y que olvide tu apellido Despacito ¿Cómo funciona todo esto? Ven a decírmelo Hay alguien justo aquí Viviendo en mi interior En este mundo Phil Riser Fenix presenta Ja, 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 ja Giri Mario